Hasta luego, hasta luego, hasta luego, chiquita. Cuéntense bien. Hasta mañana. Ojalá que te acepten en esta escuela. Aunque la directora se ve bastante estricta, estoy segura que te darán una oportunidad. Pero, ma, esta escuela no me gusta. La de Monterrey era... Ya no lo es, Rodrigo. Me está acostumbrando, mija. Esta... Esta será tu nueva vida. Me das dos dulces, por favor. Sí, claro. Eri... Toma. Está rico. ¿Los haces tú? Sí. Yo los hago en mi casa. Vámonos, mi hijo. Gracias. Gracias. Solo te abrazo y te consuelo.